Efectivamente, te estaba comentando del plano regulador de Puerto Vara. Estamos en una etapa compleja, estamos pasando a la etapa número 4, que ya es el diseño definitivo, que una vez terminado, tiene que ser presentado a la comunidad para que hagan sus últimas observaciones y después pasa por el trámite final de aprobación en el Consejo, en Contraloría y la promulgación por parte del Intendente de la región. ¿Y por qué digo que estamos en una etapa compleja? Porque estamos un poco contra el tiempo. Este plano regulador debe ser aprobado de aquí a fin de año, pues o si no, corremos el riesgo de que vuelvan a liberarse los permisos de edificación en altura y que se nos vuelva a generar un trastorno, un caos en lo que es la construcción en Puerto Vara. Por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es aunar criterios, dejar los intereses personales de lado y tratar de tener un plano que en el fondo satisfaga de la mejor forma a toda la comunidad. ¿O sea, quiere decir que dentro del Consejo Municipal no hay mucha disposición a aprobar este plano regulador? No, yo diría que en general los concejales han estado trabajando en las reuniones y en las mesas de trabajo y la municipalidad yo creo que también tiene una disposición favorable, aun cuando ellos ven que es bastante difícil lograr esta meta. Nosotros no nos sentamos en eso y queremos seguir trabajando y poner el acelerador para lograrlo, porque creemos que es lo mejor para Puerto Vara.